Las cámaras de seguridad que hay en distintos puntos de la ciudad y que muchos vecinos han colocado por una cuestión obviamente y netamente de seguridad, bueno, hacen que a veces cuando suceden hechos queden registrados. ¿Cómo pasó en este caso en particular, no? En pleno Chacra 2, un barrio bastante populoso de la ciudad de Río Grande, sobre calle Ángel Abayese, bueno, allí las cámaras que dejaron en evidencia a una persona que, bueno, estaba robando baterías. Pasó con su camioneta, tenía, se ve que tiempo y el espacio en la parte de atrás de esta camioneta que es una camioneta, por decirlo, cara. Y, bueno, se llevó algunas cosas que encontró ahí, baterías. En el lugar hay un taller que se dedica a la parte eléctrica de vehículos y, por tanto, había alguno de estos elementos, las baterías. Bueno, el hombre se bajó, empezó a sacar las baterías. ¿Qué es lo que hizo el dueño? Lo primero que hizo, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad, por ahí se equivocó y hizo, bueno, una publicación en las redes sociales provocando o, por lo menos, invitando a esta persona que las devuelva. Exacto. Bueno, allí estamos viendo el momento en que este hombre, como decíamos, a bordo de una camioneta y eso fue lo que quizá sorprendió y más, no? Porque, bueno, entraba, ¿no? Entraba y salía como que fuera su casa. Y desde este taller que tiene las baterías y tiene otros elementos afuera del mismo, sobre la calle Ángela Vallese, bueno, iba cargando en la camioneta. Además, Pablo, otro dato importante, ¿no? Que lo dice nuestro graf, a plena luz del día. Es decir, cualquiera que pasaba por la zona veía que esta persona, digamos, bueno, justamente lo hizo así muy natural, ¿no? Como que no le importaba nada. Tranquilo, a plena luz del día, pero súper identificado. Ha quedado en claro, lo hizo el dueño de estas baterías, de estos elementos, la búsqueda de que, por lo menos, tuviera el valor de llevar y devolver los elementos, es lo que tenía intención. Pero, bueno, evidentemente no apareció o no se enteró, o no tiene redes sociales o nadie le pudo avisar. Bueno, le volvemos a insistir, le van a hacer una denuncia, lo tienen identificado, estas cámaras han servido para mostrar cómo a veces hasta el más inesperado puede terminar llevándose cosas que tenés en tu frente. Ahí las veíamos, las baterías estaban tapadas, tenían, digamos, algún resguardo mínimo, por cierto, estaban en un carro, pero pasar, llevárselo como si nada, como que estaba haciendo, digamos, unas compras o retirando la basura. Sí, claro está, Pablo, que estas baterías no estaban allí para que alguien las retire porque estaban para tirarse, ¿no? No es que a veces uno deja algunos elementos voluminosos que no debería, porque para eso también está el camión para retirar todos estos elementos, pero, bueno, a veces alguien pasa por la zona y ve, no sé, por ejemplo, un colchón o algo tirado en la zona y se lo puede llevar, pero, bueno, está para eso, para que alguien se lo lleve. Este caso, como decías, estaban resguardadas y, lamentablemente, esta persona que, sin ninguna cuestión allí que le molestase, estaba en esta zona en particular y, bueno, empezó a sacar los elementos y, en total, el dueño contó 15 baterías. 15 baterías, ajá, y lo podríamos decir de un valor importante, el dueño de esta camioneta que se la lleva como si fuera suyo. Bueno, esperemos que ahora sí se entera que puede ir a devolver las baterías y tratar de dar solución a un hecho que no debería haber sucedido. No por encontrar algo en la calle te lo podés quedar.